vamos a continuar rápidamente estamos en caballeros por ahí háganos unas señitas y ya están listos por favor una soña por favorcito ya están listos ¡Papá! 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 La gente que se encuentra sentada, fuerte el aplauso para los novios. Venga, venga, fuerte, fuerte el aplauso. Hoy iniciemos con lo que viene siendo el plan nacional de obra de la mano. ¡Vamos a echarle ganas mujeres! Cuidadito y se me caigan ya porque estamos grabando para el Facebook. Venga, duro contra la novia. Saludos para toda la bandota que está reportando en el Face. Duro, duro, duro contra la novia. Venga, 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 vamos a echarle ganas. Duro, duro, duro contra la novia. A ver, duro contra la novia de las mujeres. Lleva un chingo de mujeres A ver si también así Para encima los caballeros No sé que nos ganen Bueno pues parece que es el turno El turno de Los caballeros Que les logró Esta princesita acá para tumbar a la novia Y al novio La gente que nos acompaña En esta gran ocasión Señores La gente de Puebla La gente de Moloja Hoy en esta gran ocasión Ahí nos indican si ya están listos Venga duro contra Néstor Na Rivals ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 no lo puedo creer ese era mi gallo ya tan rápido suben al novio suben al novio suben al novio y lo que le espera así que damas y caballeros continuemos adelante hoy en esta gran ocasión ¿están listos? ¡Vámonos! Miren nomás son poquitos pero no vieron con muchas fuerzas ¡Vámonos! 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 suben al novio ... ... ... Sí, 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 un juego. Tres. Y dos. Tiene música, ¿no? Ya vayan sacándole los zapatos. ¡Vamos! Aguas con gallo las chelas, ¿eh? Para que te vaya bien, compadre. Tu mano lo voy a ir a tirar, güey, ¿eh? Lo dejaron bien bañadito, ya le enamoran, ¿eh? Aguas con la novia, no la vayan a tirar. Recuerda que es noche, ¿eh? Ya vayan quitándole el pantalón y la camisa al novio. Hay que aventarlo a la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Dónde está la cobija, güey? Ahí está. Aguas, no lo vayan a tirar, ¿eh, güey? Vayan a darle vuelta hasta el par aquí, para que se aliviane. Vayan acomodando, ¿ok? Bueno, pues, fuerte los aplausos para los novios, señores. Que se escuchen fuerte los aplausos. Que se escuchen que estamos contentos hoy en la unión oficial de esta parejita en esta ocasión. Vamos con los de las cámaras, no los vayan a mojar también, ¿eh? He pasado mi Titanic. Un saludo para mi compadre Titanic. Tómalo. ¡Ya le tomaste foto a mi papá, ¿verdad? ¡Toma, Fala, Fala! ¿Ya le tomaste foto a mi papá, verdad? La novia va a pasar con la zapatilla para que se moche toda la banda que hoy nos acompaña para la luna de miel, también el novio con el zapato que le mojaron también, se van a tener que ir mochando, van a ir pasando la novia y el novio con el zapato y ahí sí para que la banda que nos acompaña pues bueno se vaya mochando para lo que es la luna de miel. El día de hoy, fuertes los aplausos, que se escuchen fuerte esa uña el día de hoy señores, que se escuchen fuerte fuerte, estamos muy a gusto en esta super ocasión, bienvenidos hoy en esta noche especial. Bueno, nos avisas si ya están preparados los novios para empezar a empezar a hacer un quitar lo que es la liga, nos van avisando como continuamos el programa, que se escuchen para que no se pongan nerviosos el novio. Borja Ponsai. Ay, que desee. Porno. Perdón, perdón. Ei, ei, juju. Más un cuidado compadre. Si se puede, brother Que se escuchen esos gritos, que se escuchen esas lluvias, que se animen Si pudo Bueno, fuertes los aplausos para los novios, que sí, pues bueno, sí se atrevió el novio, señores Ellos van avisando que se van preparando para empezar a preparar lo que es el fondo musical Váganse preparando a las damitas solteras, las damitas solteras en donde nos bañan Y también los caballeros solteros, que se crean damitas, también los tenemos ahí Bueno, pues vamos a contar, a ver si ahí hay más todavía, faltan más damas, eh Y las que están casadas también hay problema Trae un fotito musical, compárenme, por favor Bueno, pues se va preparando, que levanten las manos las niñas solteras que están en el centro de la pista A ver dónde están Los de las cámaras, no se pierdan eso, eh, porque por lo regular siempre se cae una Así que, a la cuenta de tres, vamos a aventar el ramo Una, dos, tres Aguas, eh ¿Qué pasó con la desesperación? ¿Qué pasó? Bueno, a la de tres, una vez más Si no la avienta la novia, le damos pampa, eh Una, dos, tres Aguas Más a ratito tenemos una rolita para que se gane el ramo, eh Espero que no sea tan feo lo que se gane la La bufanda, la bufanda, la corbata, güey Vamos a pedir a todos los hombres solteros al centro de la pista Esto me la quiero Queremos a los hombres solteros en el centro de la pista, por favor Había como cincuenta damas, yo no era como diez cabrones, eh Váyanse preparando, señores Los solteros en el centro de la pista, por favor Ahí está, son todos, güey Ok, vamos a la cuenta de tres Con el novio para aventar la corbata, ¿ok? Una Dos Tres Es emoción, eh Una Dos Tres La desesperación de aquellos, eh Vámonos Una Dos Tres A la que, si no la viento, ahora sí le damos palma, compadre, ¿ok? Una Una Dos Tres Tres Que doble, eh ¿Quién se la ganó, güey? ¿Quién se la ganó? Que creo que la partieron, eh ¿Quién se la ganó por ahí? Que se va preparando, porque de repente les tenemos un baile para a esos que Pues anda buscando que alcanzarse Fuerte los aplausos, señores, bueno, los novios Que se escuchen fuerte los aplausos, esa bulla, que no se acabe, porque esta noche es de fiesta